La autoestima es tener el valor de ser tú misma o tú mismo sin importar lo que digan. Mi nombre es Lea Rivas, tengo 21 años, nací en la ciudad de Jalapa en el estado de Veracruz, México, soy una mujer trans, soy estudianta de psicología, tengo un diplomado en sexualidad y género, soy activista por los derechos de las mujeres y las personas trans. Autocuidado no solamente es decir me amo y ya, autocuidado es autovalorarnos, escucharnos y saber qué está pasando realmente con nuestras cuerpas, destruir todas esas imposiciones que nos han dicho y nos han hecho creer que amor propio es ser perfectas a los ojos de los demás. Amor propio es sabernos imperfectas, porque la perfección dentro del patriarcado es justamente lo que ellos quieren ver en nosotras y no lo que nosotras queremos ver en nosotras mismas. La salud mental y emocional es súper importante en el actuar del día a día, como persona trans, como activista y como mujer en general nos vemos afectadas por todos lados bombardeados por los discursos de odio, de no inclusión, sexismo y transfobia. Eso afecta completamente, aunque queramos decir que no, que solamente son comentarios y que nos resbalan, es falso. Los comentarios son como alfileres que se van clavando cada momento, todos los días en nuestra cuerpo, en nuestra mente y va a llegar un día en el que explotemos, aunque digamos que somos la persona más fuerte del mundo, vamos a explotar. Entonces es importante reconocer que los discursos de odio se hacen daño y reconocer que nuestra salud mental y emocional tiene que ser atendida. Creo que hay una frase que me gusta repetir todo el tiempo y es que el activismo no nada más es afuera, sino también aquí adentro. Si nosotras sabemos que estamos bien, lo que vamos a construir, lo que vamos a hacer, también va a estar bien para las otras personas. Y si esas personas nos ven bien, ellas también se van a sentir seguras con nosotras. La ternura radical nace en los frentes trans como una nueva apuesta de vernos y querernos como lo que somos, personas trans. Y es que el amor está muy sobrevalorado dentro de una sociedad patriarcal y capitalista, en donde el amor es verse perfecta a los ojos de los demás. La ternura radical es escucharnos, abrazarnos, apapacharnos entre nosotres. Creo que la forma de protegerte de toda la hostilidad que existe dentro de las redes sociales o del mundo en general es justamente buscar otros espacios seguros. Cuando un lugar ya no es habitable, cuando un lugar se torna hostil, lo más sano que puedes hacer para ti misma es salirte de ese lugar. Y en redes sociales hay una herramienta bien bonita que muchas personas, muchas veces no sé por qué no decidan utilizarla, pero es la opción de bloquear. O sea, creo que esa herramienta del bloqueo es algo que tenemos que usar tanto en redes sociales como en la vida privada y social. O sea, bloquear a una persona de tu vida es lo más sano que vas a hacer cuando esa persona ya es hostil o cuando ese espacio es hostil. Creo que la herramienta más grande que podemos tener como personas es tener redes de apoyo. Si no es una familia de sangre neutral, creo que es importante generar esas redes de apoyo con otras personas que te entiendan, te escuchan y son de confianza. Esa es la red de apoyo y la herramienta más grande que una persona puede tener, un círculo social seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.